Hola a todos y bienvenidos a esta tercera parte de la guía de la operación especial 35 Vamos a terminar esta tarea, la número 12 Listo, y vamos a completarla Tarea número 12 completada Subimos el nivel de paso Ahora tenemos que equipar esta arma y usarla en combate Vamos a la escuadra Y elegimos a nuestro personaje Vamos a equipo y buscamos el arma Y aquí esta, Staff of Miserie Algo de Miseria Staff de Miseria Lo equipamos Y lo usamos en alguna batalla Aquí vemos Que detienen las miedad piedra que se usan los gestos para investigación Renuevamos la misión Y vamos a ir a una amenaza Alta Para hacer saltar al jefe Sebastián El show Así que nos vemos al final Atacamos con el primero Dejamos herida abierta para dejar más hemorragia Y aprovechamos con el último Y aprovechamos con el último 1 2 3 Más 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 Que no le dijo Y así vamos a completar la primera tarea de este video Aquí esta Usa el Staff of Miserie En combate Otra tarea Creo que es usar Kitty Prye Si Usa Kitty Prye en combate Aquí tenemos Aquí tenemos que se bloqueó Sebastián Show Y podemos usarla en el jefe Como yo la tengo La voy a usar Porque tenemos que ratar el jefe Y a ver Si esta restringida el jefe solamente Bueno para el que no la tenga La voy a usar en el jefe Cambiamos Y vamos a usar a Speedfire Más rápida Cambiamos el arma Y nos vemos del otro lado Y aquí estamos Frente al jefe Sebastián Show Pronto estaremos subiendo El jefe épico Stock implacable Por 2 Y acuérdate que en la descripción están todas mis redes sociales Empezamos con Speedfire Cierra de la brecha Eliminar a Mystic Stock implacable De nuevo Una buena arma que pude conseguir en su tiempo Y la verdad es que es recomendable reclutarla Y va a ser necesaria también para desbloquear al jefe épico Speedfire Así que vamos a atacar Como tengo la ISO potenciada Amigo del alma Contraataque a todos los ataques de Lockhead Contraataque a todos los ataques con Lockhead Mientras no esta en fase Osea con este Me conviene Solamente Dejar expuesto O que me duerme O que me duerme O que me duerme Reflejos rápidos Damos Enladiostropo Y lo limpiamos Cefiro Cálido Y lo limpiamos Seguramente La semana que viene Apenas entre Lunes El lunes El lunes o martes Seguramente Ya vamos a tener a Matis Y la vamos a estar subiendo A full Rápidamente Para mostrar sus acciones La verdad que con la Speedfire Miren, aunque sean guardias Nada se interpone entre ella Y la victoria Recomendable reclutarla Solamente son 200 CPs Y cualquier misión O cualquier dificultad Que tengas Para A través Digamos Cualquier jefe Que te sea difícil De ganar En cuestión de segundos Le vas a lograr Conseguir la victoria Con ella Aparte te vas a seguir Para el PvP Vamos a dejar hemorragia O tenemos que eliminar A los dos Mejor Eliminamos a los dos Y con el agente Y Kitty Pryde Vamos a intentar Eliminar a Sebastián Joe Joe Sebastián Joe Ya empezó Incrementa el ataque de Joe Y reduce el daño Recibido Pero como tiene quemadura Le baja la defensa Negrotropo Y vamos a dejar agotado Porque no Aunque creo que Con Implacables Mone de agotamiento Así que Vamos a dejar La tenaza Para incrementar el daño Y hacer ataques secuenciales Feromona Formicida En la operacion especial de Atman Formicida Tengo una traductora De como se pronuncien las palabras en español Atrás mía Así que Como vieron Contra Takora el ataque Y reallerta Y listo Puntuación perfecta Y vamos a ver las recompensas Y vamos a ver que Ya completamos también Usar a Kitty Pryde Solamente nos falta Una tarea Aquí tenemos una ISO aumentada Mantis Ya tiene ISO aumentada Así que Vamos a intentar conseguirla Tenemos Un objeto para investigar El kit Y tenemos El arma del jefe épico Brown Maze Martillo Brown Velocidad Cree Ascenso Y quita los Potenciadores La verdad que están genial Así que lo que salga Mientras sea de lo que Genial Lanzan Lanzan el martillo Así que Quedamos al lado de la ISO aumentada Bueno ya Quedan muchos días Así que vamos a intentar Sacarla Tenemos que Ganar dos batallas de PvP Y nos vemos el otro lado Cuando terminemos estas Como derrotemos épicamente A cualquiera que se nos cruce Voy a dejar las aceleradas Así que nos vemos Pronto 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 En los Estados Unidos Incluso Para disfrutar Cuoration Un personaje Cuatro و Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y así completamos la tarea para desbloquear la investigación. Aquí vemos aceptar, aceptar. Y ahora vamos a ver, vamos a ver que sale. Tenemos que, ya tenemos el objeto y tenemos que investigar y crear The Psych Persuader. Así que vamos a investigación disponible. Espero que te haya gustado este video. Te haya servido esta guía. Un día, nos vemos dentro de un día. Seguramente será el... Si estamos en viernes, 10 de la noche, más o menos. Nos vemos el sábado a la noche. Así que chau, chau. ¡Gracias!